El diputado Rodolfo Parker sostiene que las ICIES deben encargarse de investigar delitos de corrupción, pero los esfuerzos deben enfocarse únicamente en casos de administración pública y municipalidades, obviando el sector privado. Así lo detalla en la propuesta presentada. Trata de una instancia nacional que vendría a ser soporte institucional de la Fiscalía General de la República. La competencia sería prioritariamente para el sector público, entiéndase, para los más altos funcionarios de la administración pública que tienen que ver directa o indirectamente con la administración de los recursos públicos. La ICIES fue una promesa de campaña del mandatario Nayib Bukele, quien aseguró que la propuesta estará lista antes de sus 100 días de gestión. Recientemente el vicepresidente Félix Ulloa ha reiterado la conformación de la comisión. La primera línea será contra los corruptos, los que malversan fondos del Estado y que incluso los han llevado a paraísos fiscales o han utilizado terceros países para esconder esos recursos del Estado. La otra línea será contra los corruptores, los que han pagado favores para lograr beneficios en la asignación de obras, de licitaciones, de concesiones por parte del Estado. Según Rodolfo Parker, antes de la presentación de su plan CICIES, fue víctima de espionaje e insinúa que el gobierno está detrás de todo esto. Hice una llamada telefónica, solo una, con un personero del Partido Demócrata Cristiano que yo represento. Curiosamente, alrededor de media hora después, 40 minutos después, aparece el señor presidente de la República diciendo tener conocimiento de que se estaría presentando una propuesta alterna a la que él tiene considerado presentar. Tal situación abrió un debate en redes sociales, donde ambos funcionarios señalan irregularidades. Y después de haber계 y luego No no incluso No 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 No